A las 2 de la tarde, 30 minutos o más del Caribe, 30 millones de pesos ofrecieron las autoridades en Santa Marta por alias Andrade, quien según la policía es el sicario responsable del crimen del jefe de recursos humanos de la empresa Davon, ocurrido hace dos días. Winton de Farías, ¿cómo pudieron identificar a ese sujeto? Hola, buenas tardes. Gracias a un trabajo de dactiloscopia realizada por la policía, al arma de fuego que presuntamente fue utilizada y que asesinó a Juan Carlos Pedroso el pasado día lunes en horas de la tarde en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, pudo darse con la plena identificación de alias Andrade. Se trata de un reconocido delincuente que incluso se encontraba pagando una condena domiciliaria. Él, según las autoridades, fue el encargado o el autor material de la muerte del directivo de Davon. Él es Alfredo Andrade Espazo, alias Andrade, miembro del ala militar del grupo criminal Los Pachenca, y quien, según la policía, es el presunto responsable del crimen del alto directivo de la empresa Davon, Juan Carlos Pedroso. Alias Andrade se encuentra herido y huye de la justicia. Ya tenemos identificado el autor material de este homicidio, alias Andrade, perteneciente a la estructura Los Pachenca, donde fue capturado en el año 2016 por delitos de extorsión, concierto para delinquir y amenazas. Las operaciones se coordinan por todas las zonas cercanas a Buritaca y Huachaca. La Fiscalía también apoya la búsqueda de los delincuentes. Son operaciones que se vienen haciendo coordinadas con nuestro Ejército Nacional para hacer esa búsqueda, esa persecución a estos delincuentes, tanto por tierra como por aire, para capturarlos o neutralizarlos. El crimen de Juan Carlos Pedroso mantiene alarmados a bananeros y palmeros del Magdalena. El sector y nosotros estamos muy consternados porque la forma como se presentaron los hechos deja muchas dudas de una persona de bien que no frecuentaba esa finca, entonces no encontramos relación con el asesinato. Para apoyar la búsqueda, la alcaldía ofreció una recompensa para quien entregue información sobre Andrade. Hay una recompensa de 30 millones de pesos, resulta el Consejo de Seguridad del día de ayer y una decisión de toda la institucionalidad de perseguir e ir por estos bandidos y por estos delincuentes. La víctima fue asesinada con pistola con silenciador cuando se desplazaba en una camioneta de la empresa entre Río Hacha y Santa Marta. Un fiscal especializado del departamento del Magdalena emitirá en las próximas horas una orden de captura en contra de alias Andrade, sobre todo por el homicidio de Juan Carlos Pedroso. De igual manera se adelantan operaciones intensivas del Ejército y la Policía para tratar de identificar y detener al otro maleante que también está vinculado con este homicidio. Información desde el occidente de Santa Marta, Winton de Faría, Noticias Caracol. Sigue usted Alejandra con más información desde Barranquilla.